A ver las palmas arriba Tu imaginación me programa en vivo Llegó volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, jale y cúpula y ensueños Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel ¡Ey! ¡Ey! De noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja Hace frío Ya estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Como nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer Y esta noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja ¡Ey! ¡Ey! ¡Los Gentes! ¡Ok! ¡Ja, ja! Caminando por la calle con mi novia Desde hoy ya no escucho más sus penas Ay, mírela En el pozo se ha caído Ella no quiere nunca más estar conmigo Desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grita y no se calla Le pregunto ¿Qué pasa por allá abajo? Nada, nada No veo un carajo Hay que sacar Hay que sacarla del po' Son ciego Hay que ayudarla Hay que ayudarla Porque La quiero Acá afuera ya no tengo más amigos Con Helenita se fue todo lo mío ¿Quién hará este por la mañana? ¿Qué pasa por allá abajo? O hay que acuesta conmigo en mi cama Desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grita y no se calla Le pregunto ¿Qué pasa por allá abajo? Nada, nada No veo un carajo Hay que acuesta conmigo en mi cama Hay que sacarla Hay que sacarla del po' Ok Ok ¡Saforri! ¡Así marito! ¡Hasta la próxima! ¡Saforri! 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 ¡Sí marito! Gracias por ver el video.